Dios los bendiga hermanos, creemos que el Señor está aquí, aquí está el poderoso, el Santo de Israel, el Señor sigue haciendo grandes cosas para con su pueblo, aquí está el Espíritu Santo. Muchas gracias Dios, muchas gracias Señor Jesús, por tus favores hacia mí, gracias Señor, gloria, gloria. Agradezco al Dios vivo hermano, por esta bendición tan grande, agradezco al hermano Pastor por su confianza, pueblo del Señor, Dios me los bendiga. Aleluya, gracias Cristo. Y nos vamos a dar cuenta con nuestros ojos como se va a mover, se está moviendo y seguirá moviéndose en esta parte del culto. Nosotros no somos nada, somos un vaso nada más, pero esto es por la misericordia del Señor. Amén, aleluya. Agradezco a Dios de nuevamente porque Dios ha hecho grandes cosas para con mi vida. Aleluya, gracias Jesús. El enemigo me quiso matar en varias ocasiones. Pero Dios no lo permitió, pero Dios no lo permitió, gloria a Cristo, gloria a Dios. El enemigo en una ocasión me tiraron con arma de fuego, pero no me pegaron ni un tiro hermano. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Cristo. Todavía tengo la seña en una parte del ojo, donde un pedazo de vidrio se me quedó ahí cerca del ojo. Y gracias al Señor porque Dios no quiso que yo perdiera la vista en ese momento. Gloria a Cristo. Todo tiene sus planes del Señor, hermano. Aleluya. Y sabe que me dijeron cuando entré en el hospital. Tuvo suerte. Como no conocía las cosas de Dios, acompañé en la suerte. Cuando vine a los pies de Cristo y el Señor es maravilloso, es grande en su misericordia, empecé a entender las maravillas de Dios. Aleluya. ¿Sabe por qué? Porque dice la Escritura que Él nos ha llamado. Amén. Él nos ha llamado, hermano. Así es. Oírme, costa, escucharme, pueblo lejano, porque Jehová, decía el profeta Isaías. Me llamó, decía, desde las extrañas, desde el vientre de mi madre, tuvo mi nombre y memoria, decía. Amén. Gracias, Jesús. No me mataron. Aquí estoy. Por la misericordia del Señor. Amén. Yo testificara lo que ha hecho Dios por mí. Wow. Hermano. No ha alcanzado el tiempo. Amén. Tenemos mucha gratitud con el Señor. Gracias, Señor Jesucristo. Gracias. Muchas gracias, Señor Jesús. Gracias, gracias. Por tus favores hacia mí. Este día lleno de gozo, lleno de paz y de felicidad. Aleluya. Aleluya. Tengo gratitud. Aleluya. Amén. Gracias, Jesús. En mi corazón. Amén. 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 Aleluya. Dios ha sido bueno. Aleluya. Y maravilloso. Amén. 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 Gracias, Dios. El Señor sigue haciendo grandes cosas para con cada uno de nosotros, hermano, hermana. Amén. Amén. Estemos seguros que el Señor está con nosotros. Amén. Amén. Nunca nos ha desamparado el Señor. Jamás. La promesa de Dios, lo que le dijo el Señor allá a Josué. Nadie podrá hacerte frente como en todos los días de tu vida, como estuve, como Isés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Amén. Amén. Promesa fiel del Señor. Amén. Hasta aquí no nos ha desamparado el Señor. Amén. Vamos a ir a la palabra del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria, gloria. Gracias, Jesús. Vamos a ir en el libro de Marcos. Marcos capítulo 8 en su verso 36 y 37. Amén. Amén. Jesucristo. Gracias, Dios. El libro de Marcos capítulo 8 en su verso 36 y 37. Gracias, Señor. Con reverencia a la palabra del Señor, se puede poner un momentito de pie. Gracias, Jesucristo. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y su Santo Espíritu. Porque qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma o qué recompensa dará el hombre por su alma. Incline su rostro, su rostro, su rostro, su rostro un momentito. Vamos a orar un momento. Padre amado que estás en los cielos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tu grande amor. Mira, Dios amado, la necesidad de su pueblo, Padre. Háblanos, Señor. Perdona todas nuestras ofensas, Dios mío. Señor, su palabra dice, si se humillare mi pueblo sobre el cual. Mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se apartaren de sus malos caminos. Aleluya, Señor. Gracias, gracias, Padre amado. Aquí estamos delante de tu presencia. Sea usted hablando a su pueblo, Padre. Ayúdenos a atesorar su palabra, Dios Santo. Háblanos, Señor. Háblanos, Maestro, porque solamente usted es el que puede hablar. Nosotros no podemos hacer nada, Padre. Usa mis labios, Señor. Usa, Dios Santo, Dios de la gloria. Aquí estamos, Padre. Usted conoce, Señor, cómo andamos delante de usted. Usted conoce nuestros corazones, Dios mío. Dios amado, aleluya, aquí estamos. Vengo delante de tu presencia, Dios Santo. Alabado sea el nombre de Dios. Sujetando todo principado, todo gobernador. Aleluya, todo potestad del Señor. Que operan por los aires, Dios mío. Sean sujetados en el nombre de Jesús de Nazaret. Todo espíritu de crítica, Dios Santo. Sea sujetado en el nombre de Jesús de Nazaret. Por lo cual, aleluya, por lo cual Dios también le dio un nombre que es sobre todo nombre. Para que delante de Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo. Y en la tierra, y debajo de la tierra. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios, Padre, Señor, aquí estamos. Aleluya, gracias, Señor, por tus favores, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Dios. Gracias, gracias. Santo eres, santo eres. Se pueden sentar, hermano. Gloria a Cristo. Gracias a Cristo. Gracias. La palabra del Señor dice de esta manera, porque ¿qué aprovechará al hombre? Al hombre, dice, si ganara todo el mundo y perdiere su alma, o qué recompensa dará el hombre por su alma. ¿Qué es lo que estamos pensando, pueblo del Señor? Señor, déjame decirte, hermana, hermano, allá la gente en la calle, lo que está buscando es fama, lo que está buscando es enriquecerse, lo que está buscando es prosperidad, la gente en la calle. Pero el Señor nos habla de esta manera, en esta hermosa tarde, o en esta hermosa noche. Aleluya, dice, de esta manera, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Hermano, hermana, nosotros no venimos a competir, nosotros no tenemos por qué competir, mirar a la gente de afuera que empiezan a prosperar, la gente empieza, aleluya, a enriquecerse, la gente empieza a agarrar fama, pero alma mía bendice a Cristo de la gloria. Nosotros no debemos buscar eso, ¿por qué? Porque van a perecer, hermano, si Cristo aparece, va a defender con grande potencia, va a levantar a sus escogidos. Hay de nosotros, si nosotros estamos buscando fama, si nosotros estamos buscando riqueza en la calle también, o sea, nosotros estamos, aleluya, enriqueciéndonos aquí en este mundo. Alabado sea el nombre de Dios, el Señor dice, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? Amén, amén. Jesucristo. Yo no sé, pero el Señor conoce su corazón y conoce mi corazón también. Escudriña mi corazón y prueba mi corazón, eso dijo el Señor al profeta Jeremías en aquel tiempo. Jeremías capítulo 17, en su verso 9 y en su verso 10. Alabado sea el nombre de Dios, engañoso es el corazón, dice, más que todas las cosas. Y perverso decía el Señor al pueblo de Israel en aquel tiempo. Y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, dijo el Señor. Yo Jehová, dijo. Yo Jehová, que escudriño la mente, dice el Señor. Que escudriño la mente y pruebo el corazón, aleluya, para dar a cada uno según su camino, según la obra, según el fruto de su obra. O sea, la recompensa viene de ahí arriba, hermano, hermana. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Ahora, hermano, ya este mensaje casi ya no se predica dentro de la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque ahora se está predicando. Trae mil dólares al Señor y el Señor te lo va a multiplicar mañana. Y si el Señor no le place multiplicarlo para el siguiente día, queda uno mentiroso. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Por qué, hermano, aleluya? Ciertamente dice la palabra de Dios lo que nosotros vamos a dar a Dios. Eso vamos a recibir. Pero el Señor se enfoca más por nuestra alma. Aleluya, ¿sabes por qué? Porque está diciendo el Señor que aprovechará al hombre si ganara el mundo. Aleluya, ¿qué vamos a aprovechar nosotros? Si nosotros pensamos ganar el mundo y perdemos nuestra alma. ¿Qué recompensa le vamos a dar nosotros a nuestra alma? Alabado sea el nombre de Dios. Mi alma de la Dios. Amén, amén, Señor Jesucristo. Hermanos, aleluya. El Señor, por su grande amor en aquel tiempo, voy a estar en el verso 34, 35 y 36 y 37. Ahí mismo, el Señor era grande su amor. El Señor sigue siendo grande su amor. ¿Sabe por qué? Porque decía el Señor y llamando a la gente, dice en el verso 34, y a sus discípulos les dijo, el que quiere venir en pos de mí, nieguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, decía la gente. Llamando a la gente, dice la Escritura. El Señor, alabado sea el nombre de Dios, porque el que quiera, el que quiera, dice, salvar su vida, la perderá, dice, y todo lo que pierda su vida, por causa de mí, dijo el Señor, aleluya, alabado sea el nombre de Dios, la salvará, dice, cuando, cuando va a sonar la trompeta, cuando, cuando va, nos va a llamar para Dios, a su presencia. Gloria, gloria, gracias Jesucristo, amén, aleluya. Hermano, eso le dijo el Señor a sus discípulos, les dijo, aleluya, todo aquel que quiera, aleluya, salvar su vida, la perderá. O sea, les estaba diciendo a sus discípulos, era necesario que sus discípulos tenían que perder su vida por causa de él, o por causa del Evangelio, así como está escrito. O sea, nosotros, es necesario que nosotros padezcamos por Jesucristo, es necesario que nosotros padezcamos por el Evangelio del Señor, y un día lo vamos a hallar, un día el Señor nos va a recompensar la vida eterna. Allá arriba hay más que un galardón. Gloria, gloria, amén, gracias Cristo. Que dice allá, aleluya, Hebreo 10, 35. No perdáis pues, vuestra confianza, que tiene grande galardón para con cada uno de nosotros. Pero esto, ah, esto es el que va a vencer, mi hermano, mi hermana. Más el que persevere, hasta el fin, este será salvo, dice la Escritura. Hermano, así que preocupémonos, no sé qué es, aleluya, su preocupación ahora de usted, o mi preocupación ahora. No sé si nosotros queremos, aleluya, ganar, aleluya, o hacer, aleluya, ganar riqueza en esta tierra, hermano. Pero Dios nos habla, nosotros necesitamos prosperar, pero así como prospera nuestra alma, Dios no va en contra de la prosperidad. Alabado sea el nombre de Dios. Gloria, 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 gloria. Dios va a favor de la prosperidad. Sí, amén, amén. Dice en tercera de Juan capítulo 1, en su verso 2. Aleluya. Amado, dice, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, dice, así como prospera tu alma. Alma, primero el alma, gloria al Señor. Hermano, si nosotros estamos prosperando materialmente, Dios anhela, Dios desea que usted, aleluya, su alma o mi alma sea prosperado también para que el día cuando vamos, aleluya, a presentarnos delante. El amor de Cristo, aleluya, hacia la gente y todavía ahora sigue llamando, aleluya, al Señor por medio de este mensaje a la gente porque les está diciendo a la gente porque que aprovechará al hombre, que aprovechará al hombre teniendo, aleluya, unas dos, tres casas en su país. Que aprovechará si hubiera muchos bienes en el banco, si hubiera, aleluya, riqueza en esta tierra, pero que va a aprovechar si está descarriado. Amén, amén. Que va a aprovechar mi hermano, mi hermana, que va a aprovechar si Dios nos ha engrandecido por estar en este lugar, en este lugar donde hay muchas bendiciones. Amén, amén. No pensemos que Dios está contento con aquellos que se han apartado porque ellos empezaron a mirar la fama, empezaron a enriquecerse. Dios está mirado con ellos, Dios está enojado con ellos. ¿Por qué? Porque dijo el profeta Isaías al pueblo de Israel en aquel tiempo, ¿qué es lo que decía? Oí, cielo decía, escucha tu tierra porque habla Jehová, cría hijos y no se engrandecí. Y ellos se rebelaron contra mí, decía el Señor, el cuento no se su, a su dueño, el asmo al pesebre de su Señor. Israel no entiende, decía el Señor, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento, decía el Señor. Aleluya. O gente pecadora, decía el Señor, o gente pecadora, decía Dios, en aquel tiempo. Y el Señor está a irado, o gente pecadora, pueblo cargado de maldad, decía el Señor. Pueblo cargado de maldad, hijos depravados, provocaron a ira al santo de Israel, decía, ¿por qué queréis ser aún castigado? Decía el Señor, al pueblo de Israel, cuando se rebelaba contra Dios. Ahora el Señor, eso dice al pueblo, aleluya, que nosotros, yo y usted, no debemos, aleluya, hacer riqueza en esta tierra. Amén, santo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque, aleluya, el Señor, empezando está, enseñando está su palabra, y ahorita nos va a seguir hablando todavía. Porque nos ama el Señor, hermano. Amén. Nos ama, estemos seguros, es mejor, mi hermano y mi hermana, preocúpese usted, mi hermana, mi hermano, preocúpese usted, que nuestro nombre, aleluya, está inscrito en el libro de la vida. Que nuestro nombre, hermano, preocupémonos, hermano, alabado sea el nombre de Dios, preocupémonos, hermano, aleluya, que si el Señor borra nuestro nombre en el libro de la vida, ahí sí está duro, hermano. ¿Sabe por qué? Si usted gusta, puede buscar Apocalipsis, capítulo 3, en su verso 5, que dice la Escritura, el que venciere, decía el Señor, el que venciere, será vestido de vestidura blanca. Y no borraré su nombre del libro de la vida, decía el Señor, y confesaré su nombre delante de mi padre y delante de sus ángeles, decía el Señor en aquel tiempo. Pero ahora el Señor está hablando a su pueblo, alma mía, adora a Dios, el Señor está aquí, hermano. Solamente nosotros tenemos que creer y podemos contemplar con nuestros ojos, el Espíritu Santo se está moviendo de una manera especial. Nosotros tenemos que entender que Cristo se mueve en medio de la multitud, también se mueve donde hay dos o tres congregados en su nombre. Aquellos dos o tres están congregados en su nombre y están adorando al Señor, están glorificando a Dios, el Señor se mueve también. Gloria, 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 amén, y así es, gracias Jesús. Hermano, ¿qué va a pasar? Si nosotros nos preocupamos mucho en las cosas materiales, hermano, ¿qué va a pasar, hermano? ¿Qué va a pasar lo que dice Apocalipsis, 20, 15? Hermano, dice la Escritura, y el que no se halló, inscrito en el libro de la vida, fue lanzado al agua de fuego. Hermano, ¿qué va a pasar, hermano, con nuestra alma? ¿O qué recompensa le va a dar usted a su alma si nosotros no nos ponemos a cuenta con Dios? Es tiempo que usted y yo lleguemos delante de la presencia de Dios y decirle al Señor, Padre, ayúdame a no ganar el mundo y que no pierda mi alma, Dios. Porque dice la Escritura, que el Señor da, aleluya, según, según el fruto, el fruto de cada uno de nosotros, hermano. Aleluya, amén, amén, santo, 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 santo. Gracias, Padre, el Señor, hermano, nos ama, por eso nos habla con amor, con amor, hermano. Precupémonos, hermano, por los lugares celestiales, preocupémonos, hermano, aleluya. ¿Qué dice Hebreo? Hebreo 13, 14. Alguien, algún voluntario puede leer Hebreo 13, 14. Dice la palabra de Dios, porque no tenemos aquí ciudad permanente, sino buscamos la porvenida. Hermano, no tenemos, nos está diciendo Jesucristo. No tenemos aquí ciudad permanente. Y Filipense 3, 20, dice, más nuestra ciudadanía, aleluya, está en los cielos, dice, dice el Santo de Israel. Más nuestra ciudadanía está en los cielos, donde también esperamos al Salvador, dice, y al Señor Jesucristo. A Él estamos esperando nosotros, nuestras ciudades, el Señor nos está dando la cita bíblica. El Señor dice, nuestra ciudadanía no está aquí entonces, hermano, está en los cielos, decía el apóstol Pablo. Allá en Filipo, Filipense 3, 20, nuestra, más nuestra ciudadanía. Entonces, ¿en dónde ha puesto el ojo usted, mi hermano y mi hermana? El Señor nos hace recordar ahora, nos hace hablar a nuestros corazones, hermano, hermana. ¿Qué es, aleluya, estando aquí, qué es lo que estamos pensando, hermano? Estando en este lugar de Estados Unidos, ¿qué es lo que está pensando usted? Santo, 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 Cristo. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro, aleluya, de San Mateo, capítulo 6, en su verso 31? Aleluya, Cristo Jesús. Poderoso, Señor. 6, 31. Empieza, Señor. Al 33. No os apanéis, pues, diciendo, ¿qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor va a añadir, hermano, dice, porque los gentiles buscan, los gentiles están buscando algo de comer, algo de beber, algo de vestir. Pero dice el Señor, aleluya, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. Usted está sin trabajo, mi hermano, mi hermana. Solamente clame, Señor. Dice la Escritura en el 6, 33. Mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas os serán añadidas. El Señor va a añadir, hermano, aleluya, conforme, aleluya, a sus riquezas en gloria, aleluya. Nosotros si estamos enfermos, alabados sea el nombre de Dios. Nosotros podemos clamar al Señor. Quizás el doctor ya te dijo, alabados sea el nombre de Dios. Quizás la doctora ya te dijo, mi hermano o mi hermana, que esta enfermedad es incurable. ¿Por qué no poner tu confianza en Dios? Porque el Señor todo lo puede. Él es nuestro medio por excelencia. Alabados sea el nombre de Dios. Por sus llagas somos nosotros. Alabados sea el nombre de Dios. Somos curados. Por sus llagas recibimos nosotros sanidad. El sacrificio que hizo Cristo. Aleluya, aleluya, el Señor. Aleluya, desató el paquete completo. Cuando triunfó en la cruz de Calvárez. Aleluya, aleluya, aleluya. Te alabamos, Señor. ¿Será que el Señor está aquí? Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Más busca primeramente, lo que estás diciendo, Señor. Más busca primeramente, alabados sea el nombre de Dios. Poderoso es el Señor. Amén, amén, amén. Así que, hermanos, estemos seguros de lo que estamos haciendo. Estemos seguros, hermanos, en el amor de Cristo. Estemos seguros, ¿sabe por qué? Porque si Jesucristo nos llama a su presencia y nuestros nombres no van a aparecer en la Biblia. O sea, no van a aparecer en el libro del Señor. Va a ser el lloro y el brujo de dientes. Saludos. Entonces, estemos seguros, hermanos. Amén. Estemos seguros, porque dice, más el que venciere será vestido. O sea, el Señor nos va a vestir. Aleluya, pero tenemos que vencer hasta el último día. Bien sea, va a sonar la trompeta o nos llega la muerte, hermanos. O Dios nos dice, hasta aquí nada más, siervo. Hasta aquí nada más, sierva. Pero estemos seguros, alabados sea el nombre de Dios. Que nuestros nombres estén escritos en la Biblia. Porque todas las cosas van a perecer. Aleluya, todos los bienes materiales. Y aquí de esta tierra se va a quedar. Es mejor, hermanos. Digámosle a Dios, aleluya. Permítame adorarte con todo mi corazón. Porque lo que hace falta, usted no va a añadir. Aleluya, aleluya, aleluya. Gloria, gloria, gloria. Saludos a Dios, Señor. Gracias, Señor. Vamos a ir al libro de Timoteo. Primera de Timoteo. Gracias, Padre. Tu palabra preciosa. Aleluya. Primera de Timoteo, capítulo 6. Verso 8 y 9. 9 y 10, perdón. Amén, amén. Poderoso es el Santo de Israel. Así es, así es. Primera de Timoteo 6, capítulo 6, en sus versos 9 y 10. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. El cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Así es, Santo eres tu Santo. ¿Verdad que nos habla claro, Señor? Amén. Poderoso es el Señor. Porque los que quieren enriquecerse nos habla, Señor. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación, mi hermano y mi hermana. Así es, Cristo. Sierva del Señor. Alabado sea el nombre de Dios, hermana. Está hablando el Señor a su alma. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, dice, y lazo y en muchas codicias, muchas codicias, hermano, engañosas, aleluya, está engañando la riqueza al hombre allá en el mundo, hermano. Amén. Está engañando, ¿sabe por qué? Porque dice la palabra de Dios en el momento que Dios le va a decir hasta aquí nada más y que recompensa para dar el hombre por su alma. Santo. Que recompensa le va a decir al Señor. Y no hay excusa, mi hermano y mi hermana, para aquel que está de afuera. No hay excusa porque nosotros nos esforzamos. Alabado sea el nombre de Dios. Y no hay excusa cuando se presente delante de Dios. Amén. No le vayas a decir adiós. No me hablaron de tu palabra. Aleluya. Día con día. El Señor está levantando predicadores en la calle. Día con día. Está diciendo el Señor. Venidme y estemos a cuenta. Si vuestro pecado fuere como la grana, como la nieve será bien branquecida. No hay excusa. Aquí estoy a la puerta y llamo. Dice la palabra de Dios. El Señor está a la puerta del corazón de la persona que está en la calle. No hay excusa para aquel. Aleluya. En el momento que Dios lo corta de la tierra. Amén. Amén. Santo. 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 Poderoso es el Señor. Tú eres el grande. Gracias Dios. Porque la raíz. Dice bien claro. Porque la raíz de todos los males es el amor. El amor al dinero. El cual codiciando algunos. Se extraviaron. Perdón. De la fe. Y se fueron. Y fueron traspasados. Hermanos. Sé que esto es desde hace mucho tiempo atrás. ¿Sabe por qué? Se extraviaron. El Señor no quiere que nosotros nos extraviemos. Porque la raíz de los males es el amor al dinero hermano. Amén. Gracias Dios. ¿Sabe por qué? Alabado y nos va a seguir dando cita bíblica Señor. Poderoso. Aleluya. Aleluya. Dice la palabra de Dios. Así que tengamos sustento. Y abrigo con esto. Estemos contentos. Así es. Porque nada hemos traído al mundo. Y sin duda. Nada podremos sacar. Aleluya. Y nada podemos llevar de aquí. Aleluya. Amén. Cristo Jesús. Así que. Con que tengamos abrigo. Nos está diciendo el Señor. El apóstol Pablo decía eso. Con que tengamos abrigo. Con esto. Estemos contentos. Hermanos. ¿Qué está pasando con el pueblo? Hermanos. Aleluya. Si Jesucristo. Aleluya. Cuando vamos a oír. Va a sonar la trompeta. ¿Qué va a pasar hermano? Poderoso. Cristo. Cristo. Santo. Es tiempo hermanos. Es tiempo. Aleluya. El que tiene oído. Oiga lo que el Espíritu dice. La iglesia. Amén. Porque nada hemos traído al mundo. A este mundo. Y sin duda. Nada vamos a poder llevar. Aunque hayas. Aleluya. Aunque haya bastante dinero en el banco. ¿Qué va a pasar si hoy? Dice el Señor. Hasta aquí nada más. Hija mía. Hasta aquí nada más. Hijo mío. ¿Qué va a pasar con el pueblo? Es mejor hermano. Aleluya. Es mejor. Aleluya. Buscar. Va a buscar primeramente el reino de Dios. Y toda su justicia. Alabado sea en nombre de Dios. Así cuando Jesucristo nos va a decir hasta aquí nada más. Va a aparecer nuestro nombre en el libro de la vida. Va a aparecer nuestro nombre. Aleluya. Cuando Jesucristo nos va a llamar. Cuando allá se pase lista. Cuando allá se pase lista. Aleluya. Aleluya. Poderoso es el Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Santo. Este mensaje ya no se escucha mucho dentro de la iglesia. Aquí es. Poderoso es. Pero Dios nos va a dar con todo ahora. Gracias Señor. Santo. Gracias Señor. Amén. Aleluya. 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 Queremos la palabra. Queremos la verdad. Aleluya. Gracias por la verdad. Señor. Tu palabra. Ahí estaba yo en el verso 7. Porque nada hemos traído a este mundo. Gracias Señor. Gracias Padre. Porque nada hemos traído a este mundo. Es lo que Dios estaba hablando hace rato. Poderoso Dios. Verdad que el Señor nos ayuda hermanos día con día. Provee nuestro pan de cada día. Poderoso es el Señor. Cristo. Gracias Señor. Del 7 al 8 al 9 al 10 estaba yo ahí. Gracias Señor. Aleluya. Ahora voy a ir a Filipense. Aleluya. Filipense 4. 4, 12 y 13. Aleluya. Gloria. Gloria. Gracias Padre. Síganme con su vista. Poderoso es Dios hermano. Y hermoso es la palabra. ¿Sabe por qué? Porque dice en el verso. En el verso. En el verso 13. Aleluya. 4, 13. Mencioné el verso 12 y 13. Pero vamos a leer primero. Lo que dice el verso 13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Oh, gloria. Pero el mensaje que está dando el Señor está en el verso 12. Amén. Poderoso es Dios porque el Señor dijo. El apóstol Pablo decía allá en Filipo, Filipense, capítulo 4 en su verso 12. Sé vivir humildemente, decía. Sé tener abundancia, decía. En todo y por todo. Estoy enseñado, decía el apóstol Pablo. Y por todo, en todo y por todo. Es lo que nosotros necesitamos hacer. Pedir a Dios que nos enseñe a caminar humildemente. Como dijo el apóstol Pablo. No lo estoy diciendo yo. Ahí está la palabra de Dios. Sé vivir humildemente, decía. Aleluya. Sé tener abundancia. Estoy en todo y por todo. Estoy enseñado. Alabado sea el nombre de Dios. Aleluya. Así para estar saciado, decía. Así para estar saciado, como para tener hambre, decía el apóstol Pablo. Alabado sea el nombre. Con aleluya. Así para tener abundancia, como para tener. Aleluya. Escasez. Aleluya. O sea, se iba a llegar la escasez en la vida del apóstol Pablo. Pero Cristo ya lo había enseñado. Pero el Señor, nuestro Redentor, ya lo había enseñado. Ahora es tiempo de decirle al Señor. Señor, Señor, enséñame a vivir humildemente. Enséñame si va a venir hambre. Alabado sea el nombre de Dios. Enséñame a vivir si usted me va a prosperar. Si usted me va a prosperar materialmente. Enséñame, Señor. Y el Señor no le cuesta, hermano. Solamente lleguemos delante de su presencia. Cristo, gloria, 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 gloria. Gracias, Jesucristo. Amén. Poderoso es Dios. Gracias, mi Cristo. Te dé abundancia como para padecer necesidad, decía. Amén. Te dé abundancia como para padecer necesidad. Amén. El apóstol Pablo, el Señor, lo había enseñado. A placer todo. Alabado sea el nombre de Dios. Pero lea aquí dice en el verso 19. Aleluya. Ahí mismo voy a estar un buen ratito. Porque Dios ahí. Aleluya. Lea usted que dice en el verso 19. Mi Dios decía. Mi Dios suplirá, decía. Todo lo que os falta. Conforme a sus riquezas en gloria. Mi Dios decía el apóstol Pablo. Mi Dios alabado sea el nombre de Dios. Hermano. O sea, nuestro Dios va a suplir conforme a sus riquezas en gloria. Aleluya. Así es, Cristo. Hermano. Entonces, aleluya. Poderoso es el Señor. No os saltéis pues, decía el Señor. Allá en San Mateo, capítulo 6. En su verso 31, 32 y 33. No os saltéis pues, decía. Diciendo que comeremos o que beberemos. Si mi Dios decía el apóstol Pablo. El Dios del apóstol Pablo. Es nuestro Dios. Es el mismo. El que, aleluya. Puso al apóstol Pablo en aquel tiempo. Él es el mismo que está en este lugar. Amén. El Espíritu Santo está hablando a su pueblo, hermano. Hermana. El Espíritu de Dios está hablando en los últimos tiempos. Para que nosotros no ganemos el mundo. Aleluya. Si ganamos el mundo, perdemos nuestra alma. ¿Qué recompensa le vamos a dar a nuestra alma si nosotros queremos ganar el mundo? Amén. Amén. Jesucristo. Glorioso Salvador. Gracias, Señor. Como para padecer, decía Pablo. Padeció. Padeció Pablo. Así es. Por el Evangelio. Por Jesucristo. Porque en aquel día cuando el Señor le apareció en una visión. Le habló en una visión a Ananías. Le dijo. Ve, le dijo. Que llegara Ananías allá con Pablo. Porque Saulo era en aquel tiempo. Entonces, pero Saulo estaba orando. Llevaba tres días no comer sin beber. O sea, estaba ayunando Pablo. Se estaba humillando delante de la presencia de Dios. Pero el Santo de Israel envió a Ananías. Entonces Ananías le dijo. Señor, he oído de este varón. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y le dijo el Señor. Señor, le mostraré. Dijo. ¿Cuánto me es necesario? Dijo el Señor. Padecer por mi nombre. Decía. Padeció. Esteban lo mataron. A pedrada. Pero Esteban durmió. Dice la escritura. Pero Esteban lleno del poder de Dios. Vio la gloria de Dios. Y a Jesús a la diestra. A la diestra del Padre. El Todopoderoso. Allá estaba. Aleluya. Jesús. Aleluya. A la diestra de nuestro Padre. Se les crearon. Amén. Amén. Le mostraré. Dijo el Señor. Aleluya. ¿Cuántos meses es necesario padecer, hermano? Así que. Así que. Qué felicidad. Hermano. Las cosas de Dios son mejores. Amén. Por eso. Porque mi cuerpo era adicto. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Las cosas he experimentado. Cosas nuevas, hermano. Y son buenas. ¿Por qué? Porque todos los días hay lamentos de aflicción. Pero eso ya. Aleluya. Ya lo dijo el Señor. Hay momentos de desánimo. Hay momentos de tristeza. Eso ya lo dijo el Señor. Eso no nos preocupemos. Aleluya. Cuando estamos tristes. Clamemos al Señor. Y nuestra oración llega adelante. La presencia de Dios. ¿Qué dice la Escritura? Allá en el verso. En el 34 de Salmo. Salmo capítulo 34. En su verso. 17. Dice. Claman los justos. Y Jehová oye. Los libra de todas sus angustias. Ahí está el mensaje del Señor. Para su pueblo alabado. Sea en nombre de Dios. Gloria. Gracias, Jesucristo. Claman los justos. Salmo capítulo 34. En su verso. Dice. Gracias. De Jehová oye. Los libra de todas sus angustias. Amén. Los libra. Los libra, Señor. Hermano. Aleluya. Mil veces mejor. Las cosas del Señor. Que las cosas del mundo. Hasta allá nos parecemos abogados. ¿Por qué? Esto es nuevo. Porque nosotros éramos buenos. Y no merecemos esto. Porque Cristo nos ha comprado. Con precio de sangre. Y nosotros. Por la misericordia de Dios. Hemos marcado la diferencia. Aleluya. Gracias. Gracias. Cristo. Gracias. Hermanos en Cristo. Grandes cosas hechos. Amén. Por eso me dice el Señor. Aleluya. Hijo mío. Hijo mío. Que aprovechará. Al hombre. Si ganare. El mundo entero. Todo el mundo. Que va a aprovechar. Hijo mío. Es mejor. Buscaba primeramente. El reino de Dios. Y su justicia. Y todas estas cosas. Lo que necesitas. Hijo mío. Va a venir. Va a venir. Aleluya. Va a venir. La costilla. Que Dios me va a proveer. Cuando. Eso es. Lo que yo no sé. Alabado sea el nombre de Dios. Pero ciertamente. Aleluya. Sé a quien. He creído. Aleluya. Amén. Aleluya. Estoy ahorita en el verso 17. Ahí mismo. 4. 17. De Filipenses. Gracias. Que dijo el apóstol Pablo. En Filipos. No es que busco. No es que busque. Daniva. Decía. Sino busco fruto. Fruto. Amén. Sino que busco fruto. Que apunte. En vuestra cuenta. Decía. Así es. Aleluya. Dios es que busco. Regalo. Decía. Pero no vamos a contradecir las cosas de Dios. Porque Dios es bueno. Dios es amor. Alabado sea el nombre de Dios. La gente. Si le regalaban algo al apóstol Pablo. Tampoco lo despreciaba a él. Por ejemplo. Hermano. Hermana. No me voy a entender mal. Alabado sea el nombre de Dios. Si mi patrón me regala 50 dólares. Muchas gracias. Señor. Muchas gracias. Padre. Porque usted movió el corazón del patrón. Amén. Entonces dijo Pablo. O sea. Lo que estaba diciendo Pablo. No es que él tenía que buscar fruto. O sea. Los bienes terrenales. Él estaba buscando. Allá arriba. A los lugares celestiales. Estaba buscando. La nueva Jerusalén. Estaba buscando. Calle este oro. Estaba buscando. Pablo. Alabado. Sea el nombre de Dios. Que su nombre. Tenía que estar. Escrito en el libro de la vida. Tenía que. Luchar él. Para que Dios no borrara. No borrara su nombre. Del libro de la vida. Y no lo borró el Señor. Porque descanso. Era costo el Pablo. Aleluya. Poderoso es Dios. Amén. No es que busque. No es que busque fruto. Tadiva decía. Tadiva quiere decir regalo. Amén. Amado sea el nombre de Dios. Así es. Verá que el Señor está aquí. Hermano. Así es. Amén. El Cristo de la gloria. Gloria. Amén. Aleluya. Poderoso es Dios. Gracias mi Cristo. Poderoso. Gracias Señor. Rey eterno. Gracias Señor. Aleluya. ¿Qué dice? Vamos a ir a la palabra del Señor. Ahí en Colosenses. Capítulo 3. En su verso 1, 2 y 3. Ahí cerquita la esposa de Filipenses. Aleluya. Colosenses. Capítulo 3. 1, 2 y 3. Ahí voy a estar. Gloria a Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Gracias Jesucristo. Amén. Otra vez nos habla Dios. Amén. Ya nos habló Dios. Que el que se quiere enriquecer. Se va a perder. Se va a descarriar. Amén. En otra parte. En otra parte. Menciona. Que nosotros éramos ovejas descarriadas. En Isaías. Pero la misericordia. La gracia de Dios. Está a nuestro favor. Sí pues. Decía Pablo. Allá en Colosas. Capítulo 4. Perdón. Capítulo 3. En su verso 1. Si pues habéis resucitado con Cristo. Decía. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo. Sentado a la diestra de Dios. Allá quiere Dios. Pueblo del Señor. Pueblo comprado con precio de sangre. Si pues habéis resucitado con Cristo. Hemos resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. De arriba dice la palabra del Señor. O sea el Santo. Aleluya. El Espíritu de Dios. Nos está diciendo. Buscad las cosas de arriba. Donde está Cristo. Sentado. A la diestra de Dios. Allá vamos a morar. En la nueva Jerusalén. Hermano. Así es. Aleluya. Gracias. Y el pueblo que está pensando ahora. Aleluya. Y el Señor. Viene a recordar. Aleluya. Con poder. Amén. Está dando su mensaje al Señor. Amén. Que es lo que está buscando el pueblo. Aleluya. Hermano. Tengamos cuidados. En el amor de Cristo. El Señor nos ama. Amén. Amén. Gracias Jesús. En todo. En todo decía Pablo. En todo y por todo estoy enseñado. Decía. Amén. Entonces nosotros. Ahí tenemos aleluya. Es mejor. Es mejor. Decirle al Señor. Reconocer que Jehová es Dios. Gloria. Él nos hizo y no nosotros. A nosotros mismos. Pueblos suyos somos. Ovejas de su prado. Entrar por sus puertas. Con acción de gracia. Por sus atrios. Con alabanza. Alabable bendecir su nombre. Entremos de ahí por la puerta. Aleluya. Con acción de gracia. Entremos por sus atrios. Con alabanza. Alabemos al Cristo vivo. Aleluya. Poderoso. Aleluya. Gracias Jesús. Que estamos pensando. Y que no se nos olvide el pueblo del Señor. Salmo 24 dice. De Jehová es la tierra. Y su plenitud. Aleluya. El mundo y los que en él habitan. Él afundó sobre los mares. La firmó sobre los ríos. David hizo una pregunta. Le dijo al Señor. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Decía David. ¿Quién estará en su lugar santo? Aleluya. Y la respuesta le dio el Señor. Le dijo. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha renovado su alma a cosas vanas. Ni jurados con engaño. Amén. Aleluya. Hermano. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aleluya. El Señor nos está hablando. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Aleluya. El limpio de manos y puro de corazón. El que no ha elevado su alma a cosas vanas. Ni jurados con engaño. Entonces hay requisitos para poder entrar. Aleluya. A los lugares celestiales. Allá donde dijo el Señor. Voy pues a preparar morada. Decía el Señor. Aleluya. Voy pues a preparar morada. Para que donde yo esté vosotros también estéis. Decía el Señor. Aleluya. Aleluya. Y si me fuera vendré otra vez y tomaré a mí mismo. Para que donde yo esté vosotros también estéis. Aleluya. Le dijo a Tomás. ¿Y sabéis a dónde voy? Le dijo a Tomás. Aleluya. ¿Y sabéis a dónde voy? Y conocéis el camino. Le dijo a Tomás. Respondió a Tomás. Le dijo. Señor no sabemos a dónde va. ¿Cómo pues podemos saber el camino? A los lugares celestiales. Solamente Jesucristo es el camino. Amén. Amén. Dijo Jesús. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Aleluya. 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 Para que Dios está hablando. Amén. Amén. Gracias Señor. Hermano. No hay otra verdad. Amén. Solamente en Cristo. Por eso Jesucristo dijo. Yo soy el camino. La verdad y la vida. Él es la verdad y la vida. Nadie dijo el Señor. Nadie viene al Padre. Si no es por mí. Dijo el Señor. Amén. Él es nuestro intercesor. Está sentado a la diestra de Dios. Amén. Él es el que intercede por nosotros. Gracias Jesucristo. Pero que dijo Pablo. Aleluya. Mi Dios dijo Pablo. Suplirá. Dijo Pablo. Suplirá. Aleluya. Lo que os falte. Decía. Todo lo que os falta. Conforme. A su misericordia. Conforme. A sus riquezas. En gloria. Nuestro Señor es rico. Claro. Gloria a Dios. Amén. Que podemos negar. Dice. En el libro de Ajeo. Capítulo 2. 12. En su verso 8. Milla es la plata. Milla es el oro. Dice Jehová de los ejércitos. Gloria. Aleluya. Pero Dios quiere que nuestras almas. Mueren en los lugares celestiales. Aleluya. Eso quiere Dios. Por eso nos está hablando ahora. Aleluya. 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 Cierto. Hermano. Cuando empecé a leer. Un día. Y lo he empezado otra vez. A leer otra vez. ¿Qué fue lo que le dijo. El Señor. Al Rey Salomón. En el. Primera de Reyes. Capítulo. Capítulo 3. En su verso 5. Le dijo el Señor. De esta manera. Y se le apareció. Jehová. A Salomón. En Dabaón. En una noche. En sueño. Amén. ¿Y qué le dijo. El Señor. Dios le dijo. Pida lo que quieras. Que yo te dé. Amén. Hermano. Cuando el Señor. Empezó a conversar. Con el Rey Salomón. Le dijo. Pida lo que quieras. Que yo te dé. Así es. Hermano. Pero el Señor. Sabía que es lo que iba a pedir. El Rey Salomón. Amén. Amén. Si dice ahí. En Isaías. Perdón. Jeremías. Capítulo 17. Él escudriga la mente. Prueba el corazón. Amén. Hermano. El Señor. Con toda confianza. Le dijo al Rey Salomón. Pida lo que quieras. Porque el Rey Salomón. No iba a pedir riqueza. Y no pidió riqueza. Así es. Amén. Ahí lo encuentra usted. Así es. Primera de Reyes. Capítulo 3. Empieza usted. A leerlo despacio. Amén. Y en el verso 9. Le dijo. El Rey Salomón al Señor. Da tú es a tu siervo. Corazón entendido. Para gobernar a tu pueblo. Hermano. Hermana. No sé qué es lo que estamos pidiendo. Nosotros al Señor. Hermano. ¿Por qué no decirle al Señor. Úsame en la calle. Señor. Abra mis labios. Dios. Por favor. Derramando nuestros corazones. Delante de la presencia de Dios. Señor. Sea usted. Hablando. Cuando encuentre. Al ángel en el camino. Señor. Lo que necesito. Va a venir. Dios. Porque. Su palabra. Así lo dice. Mas busca primeramente. El reino de Dios. Gloria. Gloria. Justicia. Y todas estas cosas. Si necesitamos. Aleluya. Aleluya. Prosperar. Bendito Dios. Aleluya. No es malo. Va a venir. Lo va a añadir Dios. Gloria a Dios. Y qué pasó con el Rey Salomón. Aleluya. El Señor le dio sabiduría. Y le añadió. La riqueza. Hermano. Amén. Amén. Le añadió. Así es. Es bueno nuestro Señor. ¿Sabe por qué? Aleluya. Porque cuando. Cuando. El Señor se alegró. Cuando el Rey Salomón. Le pidió. Un corazón. Corazón entendido. Le dijo. Para gobernar a su pueblo. Hermano. El Señor. Se alegra. Si nosotros. Aleluya. No sé si le estás pidiendo. Un trabajo. Donde. Donde usted. Mi hermano. Mi hermana. Quiere ganar bastante dinero. Hermano. Hermana. Aleluya. Pero déjame decirte. Que aprovechará al hombre. Si ganare todo el mundo. Y perdieres su alma. O qué recompensa. Le vamos a dar nosotros. Aleluya. Por querer prosperar materialmente. Por querer. Aleluya. Aleluya. Las cosas. La riqueza. De este mundo. Van a perecer. Hermano. Amén. Amén. Cristo. ¿Qué va a pasar? Santo. Gloria a Dios. Porque el rey salmó. Tenemos un gran ejemplo. Aleluya. La sabiduría le dio el Señor. Gran. La sabiduría. Amén. Amén. Aleluya. Ahora en el verso 2. Ahí mismo estoy. Gloria. Gloria. Perdón. Por lo sé. En el capítulo 3. En el verso 2. Amén. Aleluya. Poderoso es el Señor. Poner la mira en las cosas de arriba. No en las de la tierra. Otra vez nos dice el Señor. Que pongamos la mira en las cosas de arriba. Amén. No en las de la tierra. Amén. Lo dice la Escritura. Claramente. Amén. Hermano. ¿Qué estamos pensando ahora? Aleluya. Aleluya. Estamos pensando lo suyo propio. ¿Y qué va a pasar, hermano, por nuestra alma? Si nosotros. Porque nosotros vamos a querer enriquecernos y nos vamos a descargar del camino del Señor. Santo Jesucristo. Cristo Jesús. Es mejor poner la mira en las cosas de arriba. Aleluya. Dice la Escritura. Aleluya. Amén. Y no en las de las cosas de la tierra. Amén. Hermano. Glorio. Vamos a leer otra vez. Ahí cerca también en el verso. Tres. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así es. Porque habéis muerto. Dice la Escritura. Gracias. Porque nosotros morimos. Aleluya. O sea, cuando nosotros venimos a los pies de Cristo. Nuestra mentalidad tiene que ser diferente. Nuestro pensamiento tiene que ser diferente. Si antes cuando no conocíamos a Cristo. Queríamos agarrar fama. Queríamos enriquecernos. Pero ahora dice la Escritura. Porque habéis muerto. Y vuestra vida está escondida con Cristo. O sea, que nosotros. Aleluya. El viejo hombre. Ya lo sepultó el Señor. En la profunda del mar. Porque cuando nos llamó. Nos trajo. Nos purificó. Nos lavó. Nos compró con precio de sangre. O sea, que nosotros. No tenemos que pensar. En las vanidades. Vanidad de vanidad. Decía el rey Salomón. Aleluya. Gracias Jesús. Dice la Escritura. Vuestra vida está escondida con Cristo Jesús. Gracias Jesús Cristo. Entonces. Ahí estamos. Seguro en la mano del Señor. ¿Sabe por qué? Porque dice. Yo les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. Ni nadie los arrebatará. Alabado sea el nombre de Dios. Ni nadie los arrebatará. O sea, mientras nosotros. Estamos en las manos de Dios. Nadie nos puede arrebatar. De las manos del Señor. Gracias Jesús Cristo. El Señor es bueno. Amén. Poderoso es Dios. Aleluya. Gracias Jesús Cristo. Gracias Jesús Cristo. Que el Señor es grande y misericordioso. Amén. Vamos a ir al libro de Santiago. Gracias Jesús Cristo. Capítulo 4, 15, 16. Oh gloria. Poderoso es Dios. Así es. Amén. Poderoso es el Señor. Gracias por tu palabra. Señor Jesucristo. ¿Verdad que Dios es bueno? Amén. Santiago. Santiago capítulo 4. Versos 15 y 16. En lugar de lo cual deberíais decir si el Señor quiere viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia semejante es mala. Y si leemos en el verso 14. Cuando no sabéis lo que será mañana. Porque que es vuestra vida. Ciertamente es neblina. Que aparece por un poco de tiempo. Y luego se desvanece. Hermano que es nuestra vida hermano. Otra vez nos habla Dios en el libro de Santiago. Así es. Es como neblina aparece y se desvanece hermano. Amén. Y porque nos jactamos. Amén. No deberíamos jactarnos hermano. De veras. Porque si Dios. Aleluya. Aleluya. Va a destruir este lugar. Amén. Hermano. Si ya destruyó Sodoma y Gomorra. Así es. Amén. El pecado llegó delante de la presencia de Dios. Amén. Y el Señor ya no soportó más. Amén. Así es. Dice la escritura que. Fuego y azufre consumió el grado. Así es. Pero el Señor mandó a los ángeles. Así es. A sacar a luz de ahí una espada. Hermano entonces. Gloria. Ya destruyó Dios en aquel tiempo cuando destruyó Dios. Con diluvio. Amén. Hermano. Hermana. Pero estamos garantizados con grito. Porque dice la escritura que Enoch. Enoch caminó con Dios. Y ya no se supo más de Enoch. El profeta. El varón de fuego. El Señor lo levantó con gran de poder hermano. Estamos garantizados hermano. Las promesas son fieles de Dios. Que es nuestra vida. Está diciendo. La palabra de Dios. Que es nuestra vida. Aleluya. Es como neblina aparece. Y se desvanece. Hermano entonces. No os afanéis. Pues por el día de mañana. Amén. Amén. Poderoso es Dios hermano. Cristo. Hasta aquí. La vida del Señor. Aleluya. Aleluya. Verdad que el Señor nos habla. Amén. Nos ama. Amén. Amén. Cristo Jesús. Amén. 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 Gracias.